En este mundo lleno de locuras, donde cada quien busca la verdad, la verdad, que a muchos duelen, otros ríen, otros odian, donde todos tienen que luchar, la verdad, la luz de la luna. Hay un sinfín de mundos, esperando su realidad, donde muchos aman, otros odian, donde muchos aman, otros odian, donde todos tienen que luchar. Óyeme, óyeme, consejo. ¡Brrr! ¡Aceito! ¡Ahora! 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 ¡ newspaper! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.